El plan D-54 está en curso. Tenemos la llamada de la flota del sur. Nuestras mejores cancoye volverán a la flota. ¿Qué novedades tiene para contactarme? Hay problemas, una raza desconocida se coló en la flota. Está acabando con todos nosotros. No resistiremos nunca. ¿Qué le sucedió a la flota del sur? Dime que no es lo que estoy pensando, Capitana. Todos seríamos uno. Los humanos serán parte de la reina. Así que ustedes son de la raza de Neuroi. Los deseos de Phantom Queen X-Xecti, nadie los impedirá. Todos seríamos uno. Ninguno de ustedes podrá hacerle daño a la Tierra. Somos cancoye los protectores de esta galaxia. ¿Hacia dónde se dirigen, Capitana? Si Tenryu y Nagato siguen en la Tierra, nosotras debemos impedir que la nave nobrisa aterrice sobre la Tierra. Desde hace mucho, esos seres habitan en la galaxia. Enviamos al mejor guerrero cyborg al pasado para contrarrestar la línea del tiempo. Pero no fue suficiente. ¿Te refieres a Mazinger, verdad, Capitana? Ahora esa tarea pasará a Tenryu y Nagato. Llevémosle el sistema mágico del tiempo a la Tierra. Maldito monstruo, muérete de una vez. Tú no entiendes, la reina está por migrar al planeta. Y ningún androide como tú, se interpondrá en los deseos de la reina. Este Neuroi es mecánico, no habrá problema en destruirlo. Lo tengo en la mira Chachamarú, trate de no estar cerca del Neuroi. No hay problema, dispara las veces que sea necesario. Después de todo este lugar está en ruinas. ¿Viste eso Tenryu? Algo estalló en esa dirección. ¿Crees que debemos averiguar? Exactamente. Y ya me imagino que lo provocó. Vamos Nagato, estamos muy cerca. Prepararemos este lugar para la reina. Oye Tenryu, puedo ver un movimiento ahí cerca. Yo logro ver varios seres extraños. Posiblemente sean los Neuroi que describía a Sori Shizuro. Entonces tenemos que inspeccionar primero el área. ¿Ahora Nagato dispara? ¿Ustedes? ¿Por qué se cruzan nuestro camino? Oye tú, dime qué trama van a hacer con ese portal. Si no me equivoco, ese es similar al que usaban las Kankoi legendarias. Las primeras en aprender a usar la magia. La magia solo puede usarse con mentes limpias y puras. Además es solo una teoría, jamás se ha usado la magia en siglos. Una nave extraña está disparándonos Tenryu. Vaya, esos Neuroi están bien equipados. Tendré que usar mi ojo de visión. Ese es el ojo de dragón. Sé cómo debilitar ese ataque. Ese poder no te protegerá de nada. Décimo, tú que lo intentes. Aún no he terminado, el ojo tiene un poder único en toda mi flota. Hagas lo que hagas, yo estaré siempre un paso adelante. Sin importar lo que pase, todos seremos uno. Los deseos de la segunda reina están por cumplirse. Vamos Tenryu, tú puedes con él. Es muy resistente. Sin duda tiene una coraza muy fuerte como el acero. Un Anderoy de como tú, no podrá con el tipo eléctrico. No subestimes a las Kankoye. Nosotras somos las más poderosas de la flota. Estás bien Tenryu, puedo ayudarte si es necesario. No interfieras Nagato, esta pelea la tengo que ganar. Vamos maldito monstruo, esta vez sin juegos. Este será tu fin. ¿Viste eso Nagato? Derroto fácilmente al Neuro. Espera Tenryu, tengo el presentimiento de que ella es la famosa chachacero. ¿Te equivocas? Ella es la Kankoye de la flota del sur. Mira, trae su traje mecánico. Ustedes dos no son Neuroi. ¿Son androides como yo? ¿Cuál es el motivo por el cual luchan contra ellos? Hablen ahora. Y no importa a cuántas unidades que lo destruyan, nosotros tenemos una gran infinidad de copias en el laboratorio. Pero ahí amé, estas androides son bien debiluchos, ya van como 20 que destruyen. Será mejor que hagas algo al respecto. Este problema estaría resuelto si las programadoras de los androides estuvieran aquí. Y me refiero a tus dos hijas tontas, salieron igual a su madre. Ellas están cooperando con mi esposa, debes buscar otra solución. Tengo en mente liberar a los dos prisioneros para que salgan a pelear. De por si los halcones peregrinos están acabados, y creo que es la única opción. Tus dos guerreros preferidos, te volviste loco. ¿Qué te pasa? ¿Primero los encarcelas por traidores y luego los quieres liberar para que te salven en trasero? Eh calma calma, si los Neuroi entran a la base estamos fritos, y tus androides chafas no me sirven para defenderla. Iré con Zoro y Shizuo a pedirles que nos ayuden. ¡Ah caray! ¿Y qué se hicieron los prisioneros? ¿Leona eres tú? Señor presidente es usted. No se supone que están muertos, es decir que les pasa a estos robots. No recuerdo haberles visto con esas aureolas raras. No le preste atención a pequeños detalles. Dígame señor presidente, ¿dónde está Zoro y Shizuo? Pues yo de igual manera los necesito. Los Neuroi encontraron esta base secreta, y como el equipo Olimpa está fracasando, requiero de las habilidades de mis dos guerreros de Elite. Pero ya que estás aquí, ayúdanos a defender la base. Entendido. Yo me encargo de aplastar a esos miserables Neuroi. Lo extraño de esto es que los prisioneros escaparon, y el Comet Blaster no está. Me da la impresión de que Zoro y Shizuo fueron los que se robaron la nave. Iré a la sala de control. ¿Tienes los resultados Yona? Los vídeos han sido removidos. Cualquier acceso a la base de datos estará dañada. Pero no hay garantía de que alguien más los haya visto. ¿Y la localización del Comet Blaster? Ya debería haber recibido la señal que les envié. Tendremos su respuesta en breve. Vaya, me leíste el pensamiento. No estoy seguro pero el Comet Blaster fue robado por Zoro y Shizuo. ¿Te equivocas papito hermoso, o Kazan ordeno que ellos dos pilotarán el Comet Blaster? No me digas. Pero si allá afuera es todo un caos, el equipo Olimpa ya perdió varias unidades. Pues parece que Zoro y Shizuo huyeron de la base. Pero no te enojes papi, seguro fueron tras Chachacero. Señor presidente. El campo de fuerza está terminado. Aún así los Neuroi siguen tratando de entrar a la base. Sin embargo, el campo de fuerza es biológico. Es decir, vivirá muy poco. Espero y el equipo Olimpa tenga tiempo suficiente. Siento no poder defender la base señor presidente. Hay un asunto de suma importancia. Yo pertenezco a los halcones peregrinos y mi equipo es primero. Debemos poner fin a esta guerra. Este lugar fue donde aterrizaron esos androides, pero en que tripulaban si no veo ninguna nave espacial. Aquí fue donde mi amorcito tuvo su batalla, que emocionante. En cualquier momento llegar a León y a los demás. Este camino es el más riesgoso. Ya que habitan sequis salvajes, espero no encontrarme a uno. No puede ser, ahí viene un sequi. Para poder domarlo debo pelear con él, lo malo es que son bastante fuertes. Me pregunto si en verdad las androides serán nuestras aliadas. Pues presenciamos una batalla entre mi amorcito, y de verdad luchan como buenas guerreras. Tienes razón, además son extraterrestres igual que Chachacero. Rápido chicos corran, hay un sequi salvaje tratando de matarme. Leona, ¿acaso vienes sola? Les daré todas las explicaciones si nos vamos de esta playa ahora. Guau, un sequi malvado, rápido marco enciende el helicóptero. Ya estoy en eso. Ahora si Leona, ¿qué fue lo que pasó? El presidente le ordenó a los guerreros que pilotearán el Comet Blaster, y fueron tras Chachacero. Todo esto me tiene muy confundida. Díganme por fin quién es nuestro verdadero enemigo. Mi conclusión es que Chachacero es quien provocó todo este desastre. Y nosotros iremos a buscarla. Chachacero Chach submarine